¿Cómo has visto este cambio entre Emma García y Toni de programas? Bueno, hay que ver cómo evoluciona. La verdad que todo cambio es una aventura y un reto profesional. Las dos son fantásticas profesionales y compañeras. Y creo que lo que les echen lo van a hacer fenomenal. Así que les deseo muchísima suerte. Igual para vosotros ese cambio lo veis desde dentro. Y al final para vosotros es menos impactante que para el espectador. Porque al final es lo que vivís día a día, estos cambios. Claro, es la evolución también. Y al final, mira, mejor que los directivos de la casa. No sabe nadie cómo funciona la televisión mejor que ellos. Y al final esto es una cuestión de confianza. Ellos siempre miran por el bien también. No solo de los programas sino también de los profesionales. Y así se lo toma la gente. Quiero decir, todo cambio va siempre a favorecer tanto a unos como a otros. Así que va a ser positivo y yo estoy convencida de que sí. ¿Tú con quién te cambiarías de la cadena? Bueno, mira, yo me cambiaría con Calleja, por ejemplo. Calleja se lo monta muy bien. Calleja, esto de viajar por el mundo y hacer sus rallies y sus cositas. Yo me lo pasé muy bien. Bueno, a mí te lo pasaste muy bien. Me lo pasé increíble. Me lo pasé increíble. De hecho, es que ha sido uno de los mejores viajes de mi vida. Porque afronté miedos. Me vi de repente con un tiburón ballena. ¿Te lo pensaste dos veces antes de ir? No, porque si me lo pienso no voy. No, no, no. Me encanta. O sea, Jesús además es un buen amigo, es un profesional y con él me voy con los ojos cerrados donde quiera. Sí, sí. Clara, empezáis la recta final de Gran Hermano. ¿Cómo la estáis viviendo? Con muchos cambios. Bueno, sabéis que la casa ahora mismo está más dividida que nunca. Se acerca la final, como tú dices, y los concursantes ya están cambiando un poco las estrategias. Es que pasa siempre en los realities. Si te fijas, llegan como con un plan establecido, pero luego empiezan a ver los contactos que tienen con los compañeros. Y también está ayudando mucho las visitas de fuera. Belén Esteban, que les volvió locos. ¿Cuál es tu favorito? No, no me voy a mojar. ¿Por qué estás sorprendiendo para bien? Todos me están sorprendiendo para bien. Y tengo que decir que creo que algunos están despertando ahora. Y creo que faltan otros que se despierten, pero que están en proceso. No te lo puedo decir. Pero seguro que el espectador sabe a lo que me refiero porque las estrategias están cambiando. Bueno, de hecho, si visteis ahí en el programa, uno de ellos es Toni, que se ha dividido ahora un poco del grupo grande y está pidiendo perdón a Pobla y Miriam. Y bueno, estaba viendo ahí algunos vínculos de repente que dices, bueno, se acerca la final, chavales. Qué bien. Volviendo a hablar, ¿te gustaría repetir la experiencia de la tarla, las campanadas? Mira, la verdad que fue sensacional compartirlo además con Carlos Obera y el equipo de First Dates. Eché mucho de menos a mi familia, pero de alguna forma estuve presente en casa. Así que, no lo sé, creo que vivir una vez en la vida es de ser verdaderamente afortunada. Si se repite, seré doblemente afortunada y estará fenomenal. Es fenomenal, pero no se sabe, no se sabe. Volviendo a GH, tú también vivisteis el concurso de Suso en Supervivientes, el de Graer Manovip está siendo un poco polémico. ¿A ti qué te está pareciendo? Yo creo que Suso está dando un giro ahora. Es uno de los personajes que digo que está sorprendiendo porque está cambiando la actitud. Creo que la entrada de la madre de Suso al concurso también ha hecho que reflexione. De hecho, el otro día con la polémica que tuvimos de la discusión de Miriam y Ángel, Suso fue el que separó a Ángel y le dijo quédate un poquito fuera. Es decir, no está provocando sino todo lo contrario. Está intentando calmar la tensión en la casa y creo que ese es el Suso que conocemos todos. El que también vimos en Supervivientes y creo que es un gran concursante. Al final, se van colocando. Es que estar 24 horas encerrado en una casa, conviviendo con gente que no conoces, teniendo lo que tú piensas que está bien como estrategia y darte cuenta que te equivocas, mira, creo que están a tiempo y Suso es una de las personas que creo que está rectificando un poco ese comportamiento. Claro, se comentaba que tras el éxito de este gran hermano, se dice que se va a hacer un gran hermano en parejas en enero. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos puedes contar? De momento nada, aunque supiera tampoco te podría contar, pero si te tengo que ser sincera, de momento nada. De momento lo mismo que tú con la noticia que se ha ido publicada, pero no tengo ni idea, no tengo más información que vosotros. Gracias.